La Guardia Civil rescata una pareja de montañeros accidentada en la Faja Carriata, Nordesa, provincia de Huesca. Los agentes que participaron en la operación pertenecían a la Unidad Aérea de la Guardia Civil, con sede en Benasque y del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la localidad oscense de Voltaña. Al llegar los agentes y el personal sanitario al lugar donde se encontraban los accidentados, se pudo constatar el fallecimiento de uno de ellos. Se trataba de un hombre de 43 años y natural de San Sebastián, Nipuzkoa. Falleció tras haber sufrido una caída de unos 50 metros de altura. Las labores de rescate resultaron complicadas debido a la poca visibilidad y a las fuertes rachas de viento.